¡Extra, extra! ¡Por comer demasiado lo sacan de un buffet! ¡Por comer demasiado lo sacan de un buffet! Así es, mis tragaldabas. Pues ahora resulta, mis parientes, que hay en Sao Pablo, en Brasil, divino país, mis parientes. Fíjense que un comensal, o sea, un camarada, fue a uno de estos lugares en donde pagas una lanita y entonces te puedes tragar todo lo que quieras. Lo que el señor pagó es más o menos como 23 coronas en Brasil, que vienen siendo como 70 pesos mexicanos. Bueno, pues resulta que este carnal se comió 15 platos de pasta y pidió otros 8 y en ese momento que me lo sacan para afuera. Pues ni modo que para adentro, ¿verdad, mis parientes? Y es que la mesa donde se encontraba el brasileño, mis parientes, estaba repleta de platos vacíos. El restaurante tenía una promoción donde el cliente podía comer todo lo que quisiera por 19.90, como les estaba comentando. Y es que a fin de cuentas, el carnalito me lo sacaron por patas. Él puso una denuncia, ya que el restaurante decía que tú podías comer todo lo que quisieras y no fue así. Por tragón, me lo chisparon, mis queridísimos parientes. Y es que eso me hace recordar que comer es como beber. Y el otro día estaba un carnal y dice, ¡Ojalá todas esas bebidas alcohólicas las tiren al mar! Le dicen que eres alcohólico, anónimo. Dice, no, soy buzo. ¡Qué mañe! ¡Qué mañe!